El atractivo refiere a todas estas cualidades que hacen a una persona agradable y fascinante. Veamos qué podemos hacer para realzar todos tus encantos. ¿Qué podemos hacer para ser más atractivos? En respuesta corta, no necesitas ser alguien diferente, no necesitas lucir diferente, solamente necesitas potencializar lo bueno que ya tienes. Y yo te voy a ayudar con eso. ¿Y quién soy yo? Yo soy Fernanda Palafox María, tu mejor amiga. Y una de mis más grandes pasiones en la vida es estar aquí contigo siendo nuestra mejor versión. Como hoy, que te voy a compartir una lista de hábitos de personas atractivas para que desde ya comiences a practicarla y seas tu mejor versión. Y realces todas esas buenas calidades y atractivos que yo sé que ya los tienes. Vámonos rápidamente con el primer consejo y ese es ejercitarte. El ejercicio trae una de beneficios para el ser humano. Mínimamente 30 minutos al día y no sabes cómo te va a cambiar. Vas a tener una mejor salud física, un mejor estado de ánimo, una mejor salud mental. Vas a pensar con mayor claridad, vas a producir menos cortisol que es la hormona del estrés, vas a producir mayor cantidad de hormonas de la felicidad. El ejercicio tiene incontables beneficios para el ser humano. También uno de ellos es que impacta de forma muy positiva la confianza de las personas. Y la confianza es uno de los rasgos más atractivos en el ser humano. ¿Quieres realzar tu atractivo? Proyecta confianza. Y algo que nos da mucha confianza es hacer ejercicio. 30 minutos al día y va a comenzar a revolucionar tu vida. Y es algo muy importante para el cuidado personal, como también la buena alimentación. Consejo número 2. Mejora mucho tu alimentación. Cuida bastante tu alimentación. Eleva tu ingesta de agua. Hay que reducir un poquito la ingesta a lo mejor de sodas, de café. Ingerir a lo mejor un poquito más de jugo, comer un poquito más de verduras. También elevar un poquito más la fruta, menos alimentos procesados. Cuidar la alimentación también es un rasgo importantísimo para la salud de nuestra piel. Para la salud de nuestros dientes, para la salud de nuestro cabello, para la salud de las uñas. Bueno, trae también incontables beneficios. Una buena alimentación, incluso a largo plazo, nos puede servir muchísimo. Y va a tener hasta incluso una mayor energía. Las personas enérgicas también proyectan mayor atractivo, resultan más llamativas, más interesantes para las personas. Es muy importante que cuides tu alimentación. Créeme que es uno de los cambios más positivos que puede ser por tu cuerpo y por tu persona. Paréntesis, recuerda que en este canal hablamos de comunicación no verbal, lenguaje corporal, lenguaje de la seducción, erotismo, sexualidad y muchísimas otras cosas. Si aún no te has suscrito, yo te invito a que te nos unas, te suscribas. Igual en mis otras redes sociales también me encuentras tal cual como Fernanda Palafox. O también están los links en la cajita de descripción. Te voy a estar esperando por allá y por acá para que sigamos alimentando el carisma, el encanto y el sabroso junto. Des paréntesis y tercer consejo. Duerme tus horas. Cada vez son más y más personal las que conozco y me dicen, no, no, es que me duermí a las 2 de la mañana. Me duermí a las 3 de la mañana. ¿Qué estabas haciendo? Viendo tal plataforma, viendo videos y bueno, restándole horas valiosas a su sueño. Lo cual trae en consecuencias, mal estado de ánimo, estrés, falta de atención, ojeras y la lista sigue y sigue. Es importantísimo darle a nuestro cuerpo un correcto descanso después de la exigencia que hay en el día contía. Además yo sí te recomendaría que unos 40 minutos antes de dormir te alejes del teléfono para que así bajemos ese nivel tan grande de estimulación, de sobre estimulación que nos da la pantalla. Y así podamos extraer un mejor estado de relajación, puedas gozar más de tu ciclo de sueño y tenga mejores resultados en tu atractivo y hasta incluso en tu calidad de vida. El cuarto consejo tiene que ver con la higiene. Importantísimo. Cuida mucho de tu higiene porque hasta el rostro más hermoso, hasta el rostro más simétrico del mundo se le restaría mucho atractivo si la persona no cuidase de su higiene. La ducha, el lavado de dientes, el aseo de la ropa es importantísimo. De hecho han habido varios experimentos donde las personas que tienen una mayor o una mejor higiene se les percibe con mayor fascinación y con mayor admiración. Dos cualidades que elevan el atractivo de las personas. La compañía de una persona aseada siempre será mejor percibida que la compañía de una persona desaseada. Bonbon, quédate hasta el final de este video porque te voy a compartir un nuevo lema de vida. Para que desde ya comiences a aplicarlo como parte de tu filosofía diaria y por qué no lo compartas en tus redes sociales donde puedas etiquetarme y yo te pueda repostear porque estaría encantadísima de conocer los rostros de cada uno de ustedes. Y de paso también ayúdame con el siguiente video porque me encantaría hacer una dinámica de preguntas y respuestas donde ustedes en los comentarios me dejan cualquier pregunta que se les ocurra. Pueden hacer preguntas sobre gestos, comunicación no verbal, la comunicación no verbal hasta incluso en la ropa, en los colores, en las parejas, yo qué sé. Hasta incluso si quisiesen responder preguntas sobre aquí su amiga y servidora con todo el gusto. Así que pasa a dejar tu pregunta mientras avanzamos con el quinto consejo. Usa accesorios. Los accesorios aportan lujo a la apariencia de las personas y el ojo es muy llamativo. El ojo capta el ojo de la mayoría de los individuos, además de que los accesorios se relacionan mucho a esta parte de poner atención a los detalles, lo cual habla de una persona que tiene control, que se incluso proyecta personalidad y eso resulta interesante, lo cual suma puntos a la guapura de las personas. Aquí, por ejemplo, si me permites otro consejo, recuerda que menos es más. Yo, por ejemplo, el día de hoy ya traigo una lusa roja, así que no usé ningún accesorio que fuese muy grande. Lo más llamativo podría ser los anillos, pero los anillos los uso por temas de ansiedad. Igual, por ejemplo, mis brazaletes son de cadenas pequeñas, mis bróqueles son también delgaditos. Pero sí, no te olvides de usar accesorios, como tampoco te olvides de mostrar versatilidad. Principalmente en gustos universales, como por ejemplo es la música, son pocas personas en el mundo a las que no disfrutan la música. La mayoría de las personas les gusta por lo menos un género de la música. Y un experimento realizado en la Universidad, en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami, allá en Estados Unidos, hicieron un experimento con varias personas y se dieron cuenta que las personas que muestran versatilidad en gustos universales, como por ejemplo la música o algún tipo de arte, esas personas que se muestran más versátiles, resultan más interesantes. Y eran personas con las que la mayoría de los voluntarios en el experimento, los miembros del experimento, querían convivir, querían seguir interactuando, querían de alguna forma romper el hielo y seguir manteniendo una conversación. Eran personas que eran mejor percibidas y también cuando se les hizo la pregunta, de alguna manera algo tenían tan carismático que resultaban más atractivas. La versatilidad en gustos de verdad hace que las personas tengan mayores temas de conversación, por eso también es muy bueno leer. Y es que las personas versátiles tienen algo en su personalidad que parecen más dinámicas, que se ven más enérgicas y que ganan puntos en el carisma frente a cualquier persona. Destacan. ¿Y qué les digo? Eso les da una ventaja en este delicioso juego de la vida y el delicioso juego hasta la de la seducción. Volvemos con el séptimo y último consejo que es la sonrisa. Nunca se olviden de sorreír, por más cliché que a veces puede parecer, pero en las interacciones es muy importante la sonrisa porque es el gesto por excelencia del bienestar y la simpatía. Y ahí te vas un dato curioso, una buena sonrisa puede producir el efecto de 2000 barras de chocolate. Una sonrisa dispara la producción también de hormonas de la felicidad, mejora el estado de ánimo, hace sentir mayor confianza y transmitir mayor confianza en el mundo. A veces es tan intimidante la vida diaria por muchísimas cuestiones. Si una persona que te transmita confianza, que te transmita esa seguridad, es de lo más encantador. De verdad es necesario, es como una lucecita a veces entre tanta oscuridad que puede haber en la vida diaria. Tú hazme un favor y sonríe más. Eso suaviza tus rasgos, rompes el hielo, te ves más carismático. Bueno, es que la sonrisa tiene muchísimos efectos. Y si te fijas, los siete consejos iban muy relacionados a esta parte de conservar también una buena salud. Una buena salud es indispensable desde siempre para el ser humano para ser percibido con mayor atractivo, porque era la forma en la que los seres humanos representaban y siguen representando de alguna manera por temas de supervivencia. Esta parte de ser una buena pareja con la que se pudiesen procrear y ser una persona con la que la descendencia pudiese seguir y así la humanidad no se detuviera. Una buena salud es indispensable, tanto física como mental. Cuida tu cuerpo, valórate. Todo lo que tu cuerpo hace por ti es extraordinario, así que darle un poco de regreso de todo lo que tu cuerpo te da y vas a ver que te vas a sentir fenomenal. Y ahora sí que ya hemos terminado. Te voy a compartir ese nuevo lema de vida, porque a veces nuestros pensamientos parecen ser nuestros enemigos, pero si comenzamos a acumular pensamientos más positivos, todo también va a jugar a nuestro favor. Y el lema dice así. No soy Google, como para que solo me busques cada que necesitas algo. Recuerda siempre tu valor, bambú. Igual yo estoy aquí para recordártelo. Yo, yo soy Fernanda Palafox y fue un honor, un gustazo, un deleite estar aquí contigo en este espacio. Recuerda que si necesitas una parte 2, aquí tú pides y se te concede. Igual aprovecho esta oportunidad para enviarte besos, enviarte abrazos, enviarte infinitas bendiciones y nos vemos en el siguiente video con las preguntas y las respuestas. Gracias. 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 Gracias.